debí comprenderlo desde el principio cuando a una mente le toca volar es imposible pararla ahora entiendo que no lo eligió no fue una decisión consciente ni un arrebato tampoco fue un cambio tan grande si lo pensamos bien solo se manifestó de una forma espontánea casi infantil como los primeros pasos de un niño la absurda fijación de los pájaros en seguir lo primero que ven al nacer solo sé que voló apias adresa abstencindizados y que es aparte es abendizazávendó y desee avert de la ocault En cuanto a la venta, que es afuera, es algo que va a tener en cuenta. En cuanto a la venta, 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 la venta y la venta. En cuanto a la venta, la venta, la venta, la venta y la venta.